¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atendiendo a mi paciente. Lleva enfermo de la guatita toda la semana. Así que ahora me toca revisarlo, diagnosticarlo y darle sus medicamentos. Claro, es que yo soy la médica veterinaria de esta clínica. Se mueren la cantidad de pacientes que tengo que atender esta semana. Así que aquí estoy. De hecho, en un par de minutos llega Eulalio, el león. Tiene una espina en su patita. Ahora que lo pienso, creo que voy a necesitar las pinzas. ¿Dónde las dejé? ¿Me acompañan a buscarlas? Soy Carolina y esto es Aprendo TV. Niñas, niños, en cualquier momento llega Eulalio, el león. Y no solo perdí las pinzas, perdí también todas las fichas médicas. Ese documento importante en donde los doctores y doctoras anotamos toda la información sobre nuestros pacientes. Es súper importante encontrarlas porque ahí está registrado todo lo que le pasa a nuestros pacientes. Están anotados, por ejemplo, si estuvo resfriado el mes pasado, si necesita una vacuna. Y tengo que dejar registrado que Eulalio se pinchó una espina en su patita. ¡Miren! Aquí hay una ficha médica. ¡Esta es de Mateo! El, m, o, m, o. ¿Qué? ¿No se dieron cuenta de lo que dije? Lo que pasa es que en esta clínica a nosotros y nosotras nos encanta jugar a las palabras escondidas. Claro, para hacer más entretenida nuestra jornada de trabajo. En ocasiones elegimos una palabra y decimos cada uno de los sonidos que la componen. La persona que la identifica recibe una ovación de todo el equipo. ¿Juyemos? Mientras ordenamos este desastre, yo les diré las fichas que encuentre de mis pacientes. Y ustedes deben identificar de qué animal se trata. Les aseguro que lo vamos a pasar increíble. Retomemos con Mateo. Él es un, m, o, m, o. ¿Ya descubrieron qué animal es Mateo? Pero pongan mucha atención en los sonidos con el que comienza esta palabra. Otra pista que nos puede ayudar es identificar cada una de las letras que esta tiene. Así. M, o, m, o. Esta palabra comienza con la letra M, que suena m. Y tiene cuatro letras. Ahora, observemos nuestra pantalla. Tenemos una mariposa y un mono. Recordemos que la palabra que estamos buscando comienza con el sonido M y tiene cuatro letras. Descubrámoslo diciendo los sonidos de estos animales. Comencemos con mariposa. M, A, R, I, P, O, S, A. ¿Qué opinan? M. Comienza con el sonido M. Tienen razón. Pero, ¿cuántas letras tiene? Exacto. Tiene ocho. Creo que esta palabra no nos sirve. Revisemos con mono. M, O, N, O. ¿Qué opinan? Exacto. También comienza con el sonido M. ¿Y cuántas letras tiene? Toda la razón. Tiene cuatro letras. Esta es la palabra que estamos buscando. Mono. ¿Les parece si seguimos revisando otras fichas? ¡Mírenla que encontré! Esta es de Anacleta. La, A, K, A. Pongan mucha atención al sonido con el que comienza. Pero una pista muy importante es que te fijes en cómo pongo mis dientes superiores sobre mi labio inferior para decir el sonido inicial. Así. M, A, K, A. ¿Qué animal es Anacleta? Observa tu pantalla e indica con tu lápiz mágico cuál de estas alternativas crees que es la correcta. ¡Exacto! Una vaca. Ahora veamos. ¡Miren! Encontré la ficha de Gertrudis. La, I, R, A, A. ¿Qué animales Gertrudis? Sí, está un poco más difícil, pero ustedes pueden. Lo diré un poquito más rápido. I, R, A, A. Ahora, observa en tu pantalla e indica con tu lápiz mágico la alternativa que crees que es correcta. ¡Exacto! Es una jirafa. Esta estaba un poco más difícil porque es una palabra más larga. G, I, R, A, F, A. Seis letras. Bastante, ¿verdad? Vamos con otra. Encontré esta otra ficha. Es de Vicente. El G, A, Z, O. ¿Qué animal es Vicente? No se preocupen. Lo diré un poquito más rápido. G, A, Z, O. Observa en tu pantalla. Tienes dos alternativas. Elige la que tú crees que es la correcta. A la una, a las dos y a las tres. ¡Excelente! Es el gato. Y si les cuento algo entre ustedes y yo, es el más regalón de toda la clínica. Momento. ¿Cómo se dieron cuenta que era gato y no era un loro? Claro, es que ambas palabras tienen cuatro letras. ¡Ah! Pero qué buena idea. No lo había pensado así. Gato comienza con el sonido G y loro comienza con el sonido L. Entonces, la mejor pista es fijarnos en dónde se ubica nuestra lengua para emitir el primer sonido. En el caso de gato, nuestra lengua baja. En el caso del loro, la lengua sube. Así. ¡Excelente idea! No se me hubiese ocurrido. ¡Miren! Aquí encontré otras fichas. ¿Les parece si intentamos con una más difícil? Palabras más largas y más alternativas. Esta es de Petronila. La A, G, A, G, I, N, A. ¿Qué animal es Petronila? ¿Será un perro? ¿Qué opinan? Mmm... La verdad es que yo creo que no. Porque perro comienza con el sonido P. Y yo dije el sonido G. Entonces, observa en tu pantalla. Tenemos tres alternativas. Un perro, una gallina y una ballena. Ya sabemos que perro no es. Pero, ¿qué animal será? ¿Será una gallina, una ballena? ¡Excelente idea! Intentemos diciendo los sonidos de ambas palabras. Comencemos por ballena. B, A, G, I, N, A. Ballena comienza con el sonido B. Y, gallina, G, A, G, I, N, A. Comienza con el sonido G. Entonces, ¿de quién es esta ficha médica? Observa en tu pantalla e indica a la cuenta de tres la alternativa que crees correcta. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gallina! ¡Excelente! Niños, niñas, ahora que encontré todas las fichas médicas, podré hacer todos los registros de mi paciente para esta semana. Muchas gracias por su ayuda. Si quieres seguir profundizando, puedes hacerlo. En la experiencia número cuatro del proyecto número uno de tu libro de kinder. Espero verlos muy, muy pronto. Soy Carolina y esto es Aprendo TV. ¡Gracias a todos!